Atención a todos los dueños de celulares. ¿Tu dispositivo está dañado o descompuesto? No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. En nuestro taller especializado ofrecemos servicios de reparación de celulares con la máxima calidad y eficiencia. ¿Tienes la pantalla rota? ¿La batería en mal estado? ¿Botones que no funcionan? ¡No hay problema! Nuestro equipo de expertos en tecnología está preparado para resolver cualquier inconveniente que tenga tu equipo. Sabemos lo importante que es tu dispositivo para ti, por eso trabajamos con rapidez y precisión para poder volver a estar conectado en poco tiempo. Además, utilizamos piezas originales y las últimas en tecnología en reparación para garantizar un resultado impecable y duradero. Pero eso no es todo. Queremos hacer que la reparación de tu celular sea aún más conveniente para ti. Así que ofrecemos presupuestos transparentes y precios competitivos para que puedas tener una reparación de calidad sin gastar dinero de más. No dejes que un problema en tu celular te detenga. Confía en nuestro equipo de profesionales para que tu dispositivo vuelva a funcionar como nuevo. Aquí, tu satisfacción es nuestra prioridad. Te esperamos para poder brindarte un servicio de reparación excepcional y la atención que tú te mereces. No lo pienses más. Confía en nosotros para cuidar de tu celular. ¿Tu dispositivo está dañado o descompuesto? No te preocupes. Estamos aquí para ayudarte. En nuestro taller especializado ofrecemos servicios de reparación de celulares con la máxima calidad y eficiencia. ¿Tienes la pantalla rota? ¿Batería en mal estado? ¿Botones que no funcionan? No hay problema. Nuestro equipo de expertos en tecnología está preparado para resolver cualquier inconveniente que tenga tu celular. Sabemos lo importante que es para ti tu dispositivo. Por eso, trabajamos con rapidez y precisión para que puedas volver a estar conectado en poco tiempo. Además, utilizamos piezas originales y las últimas en tecnología para garantizar un resultado impecable y duradero. Pero eso no es todo. Queremos hacer que la reparación de tu celular sea aún más conveniente para ti. Y es por ello que ofrecemos presupuestos transparentes y precios competitivos para que puedas tener una reparación de calidad sin gastar una fortuna. No dejes que un problema en tu celular te detenga. Ven y confía en nuestro equipo profesional para que tu dispositivo vuelva a funcionar como nuevo. ¡Gracias!